Por ejemplo, el socialismo, que con su perspectiva de emancipación de todos los seres humanos, universalista, buscaba la emancipación de todos, más allá de la concreta identidad de cada uno. Por cierto, la identidad colectiva principal para mí es la de clase. Es decir, dependiendo de la clase social a la que pertenezcas, tus gustos musicales, tu lugar de vida, tus usos y costumbres... Es decir, ganar 800 euros da mucha clase, da mucha identidad. Es decir, te marca muchísimo. Entonces, yo creo que hay un abandono por parte de los partidos de izquierda muy peligroso de ese análisis de clase, precisamente. De esa lucha de clases, porque las clases sociales no han desaparecido. Entonces, a mí sí me preocupan en buena medida las políticas de la identidad, no por la ampliación de derechos civiles, que es fantástica, sino en buena medida por el abandono del análisis de clase social y sobre todo por la puesta en cuestión del modo de producción capitalista. ¿Se sigue poniendo en cuestión el modo de producción capitalista? Yo creo que no.